hello family un saludo tengan todo nuevamente otra vez más por acá con la patrona así que este viaje venimos con tiago psk y qué personaje yo sé que ya el personaje es el grupo pero yo le digo el personaje porque ahora que este personaje y con el título la piel se perilla cuando cante ese personaje porque verá que para mí tiene una voz increíble y única así que vamos a ver que trae este junto de esta colaboración de estos dos artistas si eres nuevo viendo el contenido y te gusta te invitamos a que te suscribas así la family sigue creciendo compartan dejando el like del apoyo así nos apoyan no cuesta nada mi gente presione la campanita para cada vez que subamos el contenido le llegue la notificación muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo por las recomendaciones también que nos dan mi gente si reaccionamos guardar o sea escribimos las recomendaciones que lo dan pero todo es un procedimiento un paso sé que hay gente dice hoy está el día tal esto está pero estamos esperando no sé qué y no es difícil para nosotros cuando nos sentamos aquí a reaccionar porque hacemos 4 o 5 pero son muchos los pedidos y a veces se nos van y uno va eliminando y así demasiado y hay muchos temas anteriores que nos han recomendado entonces lo tenemos y vamos haciendo eso también y nosotros que nos dicen y así porque es complicado así que pero no se preocupe que todo poco a poco se hace y él vamos a ir con la piel vamos a ver cómo trae este título este tema a mi directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé hasta cuando tomo te pienso no sé por qué oh my god que clasebo tiene el tiago este que duro mi boca sólo quiere besarte mis ojos sólo quieren mirarte la rompió durísimo el bate sin fanático de este tercio muchas secas a los bandidos se enamoran también no solo déjame que el que comienza tu me lo que es diablo que es rotando que te dice mi amor como amaneció como amaneció no viste era de BM en el video eh BM salió en el video si no sé no sé esto es BM o no si no es BM ese es no pero que ve ese es este hago ese es ese es un buenísimo Tiago ah bueno ese es el Tiago de hecho yo tengo una yo tengo una reacción de él con con nikki nicole creo si hace mucho tiempo y si hace como un año atrás y el setiago que tiene ese hombre señor mío de verdad que el título le quedó la caja porque ese hombre se eriza la piel loco cada vez que canta más cuando está conmigo cuando trago te tomas siento tantas cosas con los besos que me das no te vayas quiero estar con vos y que esa es lo primero que chove al amanecer mamita como tengo tantas cosas por hacer no te quiero perder tú y como pasamos no 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 es un palazo para que sepa que clase tema de tiago y el personaje que clase junte durísimo me gustaron estas dos voces juntas la de tiago y que persona el que con ganas te come la piel pero también el que te dice mi amor como amaneció como duerme usted como siempre ya tendria alcanzado lo que hay una mas para el cuaderno y que personas de monte grande para el mundo y para mi gente este party no termina qué duro loco qué lástima que ya se acabó chico no esto va a acabar ahora hacer eh qué rico está no sé que era tiempo se ha chicharró la caseta esa completa si no ya 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 oh mala pinta el cuervo ese es el que tengo yo aquí estaba jajaja el cuerva jaja sí se acabó y me ok nos quedamos enganchados nos quedamos enganchados con Tiago y que personaje dice 3.19 pero dura 2 minutos no, no, eso fue 2 minutos agarro el video gente, gracias por esta por esta recomendación tu da me encantó y lo sigo diciendo para mi este de que personaje tiene un talento y una voz especial dura, dura, dura cada vez que un tema de él lo escucho de ahí para el cielo durísimo así que muchas gracias por el apoyo que nos dan por todas las recomendaciones muchas gracias por todo si eres nuevo viendo el contenido y te gusta te invitamos a que te suscribas así la family sigue creciendo compartan déjanos el like del apoyo no cuesta nada muchas gracias mi gente nuevamente por todo pero nos vemos la próxima chao chau chau no cuesta nada chakra pues chau chao chau chau chau